Perfecto, Eker para darle el centro al área, el cabezazo, Gutiérrez, gol, 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 de Atlético Paraná, otra vez de tiro de esquina, le dio Eker, pelota al segundo palo, la metió por allí Berzelino y llegó Gutiérrez, qué partido, qué debut para Gutiérrez, que ingresó ni más ni menos que por la lesión del edema, hoy va a ser suplente, Gutiérrez otro gol con dedicatoria, seguramente a su esposa, pelota dentro de la panza, dentro de la camiseta, señoras y señores, Atlético Paraná, 3, Gimnasia Grima de Jujuy, 0. Los libros de fútbol dicen dos cabezazos en el área, son gol, ahí la cruza, para el ingreso de Gutiérrez.